La consejera de Economía y Hacienda y el secretario de Estado de Energía en Funciones han firmado un acuerdo marco para el impulso económico de los municipios mineros de Castilla y León. Se trata de un convenio marco que contempla 28 proyectos de inversión alternativa en Castilla y León, en nuestras cuencas mineras. Hablamos de inversiones en infraestructuras básicas, en mejora de carreteras, en polígonos industriales. Hablamos de actuaciones en materia de reforestación. El coste de estos 28 proyectos será de 152 millones de euros, de los cuales el Gobierno Central aportará el 75% y la Junta el 25% restante. Han sido proyectos, muchos de ellos propuestos y planteados por los ayuntamientos de las comarcas y de las cuencas mineras. Esta es una buena noticia. Este era un convenio marco también dimanante del acuerdo firmado en octubre de 2013 y que por primera vez, como con la primera comunidad autónoma con la que el Gobierno de la Nación lo desarrolla, es con la Junta de Castilla y León y que contempla este tipo de actuaciones que se contemplan bajo el rótulo de actuaciones e inversiones para reactivación y para alternativas económicas en las zonas y en las comarcas mineras. Durante la reunión mantenida en el Ministerio de Economía, Herrera ha aprovechado para reivindicar al ministro de Guindos que agilice la tramitación del pago de 10,9 millones de euros de deuda reconocida en la Comisión de Cooperación entre la Junta de Castilla y León y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Gracias. Gracias. Gracias.